Oh no, oh no, oh no Desde que no te veo, me he vuelto ateo No creo en nadie que no sé en ti Me siento feo y tú tan guapa gracias a mí Lo tenías todo para ganar Yo iba contigo pa' vacilar Y tú tan tonta que, que, que Todo fue por ti Te has dado cuenta que andas sola Y ahora lloras con temas del mora Mezclas pastis con alcohol Pa' no usar su corazón Perrear es su profesión Y si pones a carita, todo lo que haga tiene perdón Carita de inocente pero mala No me ama, no me llama Comiánate que lleves un mensaje pidiendo pa' verme O pa' comerme Tú dame el mapa, yo voy a verte Me tiene loco, yo soy su fan Mi modelo favorita de tu Instagram Tú te vas y vuelves como un boomerang Y yo aún sigo suscrito a tu only fan Todo fue por ti Te has dado cuenta que andas sola Y ahora lloras con temas del mora Mezclas pastis con alcohol Pa' no usar su corazón Perrear es su profesión Y si pones a carita, todo lo que haga tiene perdón Un millón de planes se han ido bien lejos, mi amor Prefiere los bares y el ruido antes que mi amor Sé que así es tu vida, lo entiendo La mía es mejor Aunque ya no esté yo, ya no te busco Pa' tenerte porque Todo fue por ti Te has dado cuenta que andas sola Y ahora lloras con temas del mora Mezclas pastis con alcohol Pa' no usar su corazón Perrear es su profesión Y si pones a carita, todo lo que haga tiene perdón Mezclas pastis con alcohol Pa' no usar su corazón Perrear es su profesión Y si pones a carita, todo lo que haga tiene perdón Y si pones a carita, todo lo que haga tiene perdón